La Semana sin Pesticidas es una iniciativa de la organización francesa Generaciones Futuras con la que se pretenden tres objetivos. Concienciar sobre los riesgos de los pesticidas sintéticos para la salud y para el medioambiente, mostrar todas las alternativas que existen hoy en día y, por supuesto, promover un mundo libre de pesticidas e irnos moviendo poco a poco hacia ese objetivo final. En la Unión Europea, en 2013, se vendieron más de 360.000 toneladas de pesticidas. Estos son datos del Eurostat de 2015, referente a agricultura, ganadería y pesca. Y en España, concretamente, estamos a la cabeza de estas ventas, sin ser el país con mayor superficie cultivada. Por este motivo, nos hemos unido varias organizaciones y hemos solicitado a la Comisión Europea y estamos solicitando a los Estados miembros que no renueven esta autorización del glifosato. El asunto es muy serio no solo porque el glifosato haya sido declarado probable carcinógeno, sino también porque es un tóxico para la reproducción, porque es mutagénico y porque también es disruptor endocrino. Altera el funcionamiento normal de nuestro sistema hormonal. El empleo de los pesticidas se remonta ya a la antigüedad, bueno, se llamaban los asesinos de plagas, pero eran unos derivados de compuestos minerales o de plantas de origen natural, como tabaco u hojas del árbol del niño. Hay muchos tipos de pesticidas, están los órganos clorados, los órganos fosforados, los carbamatos, las piretrinas, los arsenicales, etc. Una característica común de todos ellos es que dañan el cerebro y el sistema nervioso y son hipofíricos y persistentes. ¿En qué enfermedades estamos tan implicados? Yo soy experta en medicina ambiental y trato a muchas personas con todo tipo de enfermedades, enfermedades llamadas emergentes, enfermedades algunas bastante desconocidas, que probablemente algunos de vosotros no hayáis oído hablar, como por ejemplo la sensibilidad química, algunos la fibromialgia, es iluminación crónica, también asma, hiperactividad, enfermedades del espectro autista, como antes ya nos han comentado, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, etc. ¿Y cáncer? El 90% de los casos de cáncer son de origen ambiental. Dos de cada tres casos se podrían evitar. Ya cada vez se sabe más que nosotros podemos intervenir dependiendo de lo que comamos, dependiendo de lo que bebamos, dependiendo del medio ambiente donde nos movamos. Los bebés y los niños tienen una mayor susceptibilidad a la toxicidad de los pesticidas y tienen también una mayor sensibilidad de los adultos a ciertas enfermedades. Sabemos que el sistema inmunológico es más vulnerable y tiene más facilidad para padecer asma, enfermedades autoinmunes como el lupus, vasculitis, dermatitis. En el momento actual, solamente 10 industrias agroalimentarias controlan el total de nuestra alimentación. 10, exclusivamente 10, de las cuales, pues, algunas derivan industrias vinculadas a la producción de pesticidas, vinculada a la producción de fármacos, vinculada a la producción de aditivos alimentarios. Y eso significa que ha derivado este sistema de producción de alimentos en una pobreza tremenda. La agricultura lleva con el ser humano 10.000 años. Pues solamente en 80 la agroindustria ha sido capaz de destruir todo lo que el ser humano ha venido aportando al conocimiento y al bienhacer de la agricultura. Tenemos una herramienta muy importante y la herramienta importante es activar a través de un consumo responsable y sostenible. La contaminación por el abuso excesivo de fertilizantes químicos de síntesis, sobre todo los nitrogenados, que han llevado a altas concentraciones de nitratos en los acuíferos y que, por lo tanto, han generado un problema muy importante. También somos conocedores de cómo el uso de las sustancias fitosanitarias han derivado en ese impacto también medioambiental en suelos, en las aguas. Y también cómo el uso de monocultivos amparados con grandes maquinarias han tenido efectos destructivos sobre el factor productivo agrario más importante, que es el suelo. De todas estas agresiones tenemos hoy en día muchas evidencias científicas que lo ponen de manifiesto. Un transgénico es una secuencia de ADN construida en el laboratorio y que implica secuencias genéticas, secuencias genómicas provenientes de diferentes organismos, tales como bacterias o virus y genes provenientes de otros organismos, por ejemplo, como plantas, como otras plantas en el caso de construcciones transgénicas que serán insertadas en plantas. Y hay que mencionar que estas construcciones y las plantas transgénicas incluyen información genética que nunca en la naturaleza podrían ocurrir. ¿Es la transgénesis precisa y predecible? Pues hay muchos estudios, ya lo veremos, que indican que no. O sea, de una manera categórica no es precisa y predecible la transgénesis. Entonces, hay desregulación en la expresión de genes o de proteínas en las plantas transgénicas únicamente por el proceso de generación de las plantas transgénicas o la misma presencia de estos transgénicos. Principalmente, existen dos tipos de cultivos transgénicos disponibles comercialmente. Uno es el que otorga la tolerancia herbicida de las plantas y transgénicos que confieren la característica de resistencia a ciertos tipos de plagas, principalmente a insectos. Algunas de las promesas que ha hecho la agrobiotecnología. Ha prometido las empresas, principalmente las empresas transnacionales, ayudar a terminar con el hambre del mundo. Sin embargo, la realidad es que en 2015 había aproximadamente casi 800 millones de personas a nivel mundial subalimentada. Otra de las promesas que hacen los transgénicos, que dan los transgénicos, son que los cultivos genéticamente modificados son iguales a los cultivos convencionales. Sin embargo, ya hemos comentado anteriormente que existen alteraciones en la expresión génica y en el metabolismo de las plantas. Otra de las promesas que da la agrobiotecnología es la menor utilización de químicos, herbicidas, pesticidas, fertilizantes. En realidad, los cultivos transgénicos han de hecho aumentado el uso de herbicidas y de pesticidas. ¿Hay riesgos a la salud humana por el consumo de alimentos producidos con cultivos transgénicos? Pues la ciencia crítica independiente dice que sí. Tanto por los cultivos resistentes a insectos, los cultivos llamados BTE, como por los cultivos tolerantes herbicidas. Aunque sobre el papel no tendría, podría existir un transgénico que no aumentase el uso de pesticidas, en la práctica lo que ha ocurrido estos 20 años es que, de forma indudable, han estado ligados a un modelo que ha aumentado tremendamente el uso de pesticidas y que ha estado ligado a toda una serie de prácticas agrícolas tremendamente insostenibles. En nuestros alimentos en la Unión Europea, fundamentalmente, en lo que puede estar es en maíz o en soja, en sus derivados, y de una forma más minoritaria en la colza. El problema más grande que ha surgido, como ya se ha dicho antes, es la aparición de malas hierbas tolerantes a herbicidas de una manera exagerada. En Estados Unidos, en 2012, se daba el dato de que había una superficie de estas malas hierbas tolerantes a glifosato equivalente a lo que sería la mitad de la superficie de España. ¿Qué ha pasado? Que cuanto más aparecen este tipo de malas hierbas, más dosis de herbicida hay que utilizar, aparecen más resistencias y la solución que se ha dado es hacer nuevos transgénicos que sean tolerantes a herbicidas aún más tóxicos. También la expansión de estos cultivos de soja tolerante a glifosato ha supuesto en ciertas zonas que haya que deforestar para poder sustituir por ese cultivo y en estas zonas en las que estamos hablando, de Sudamérica y Centroamérica, esas zonas de bosque que estás destruyendo son zonas muy ricas en biodiversidad. Ahora, el Bacillus thuringiensis es un tipo de insecticida que ya se llevaba tiempo utilizando y que se utiliza incluso en agricultura ecológica, procede de esta bacteria y se entiende que es un insecticida relativamente benigno y que además se degrada muy rápido en el medio. Pero en esta ocasión, cuando es el propio maíz el que lo está produciendo, lo está produciendo constantemente y en todas partes de la planta, de manera que la plaga se ve mucho más expuesta de lo que se vería expuesta si se estuviera aplicando esa insecticida de una forma puntual. Y esto ha hecho que surjan las resistencias muchísimo más rápido de lo que se había previsto que podían aparecer. Hace no mucho, Francia ha sacado un plan que se llama el plan Ecofito, por el que se pretende reducir en un 50% el uso de pesticidas de aquí al año 2025. Dinamarca, con anterioridad, por ejemplo, sacó otro plan en el que en tres años reducían en un 40% el uso de pesticidas en ese país. A nivel mundial, solamente hablando de intoxicaciones agudas, muertos por intoxicaciones agudas, había unos datos de la Organización Mundial de la Salud del año 90 que hablaban de 200.000 muertos al año envenenados por pesticidas, 200.000 muertos al año y unos tres millones de intoxicaciones de distinto grado de gravedad. La polinización, bueno, decía Albert Einstein, al que antes he citado varias veces, que si las abejas desaparecieran de la Tierra, al hombre le quedaban cuatro años sobre el planeta. Nos da idea de lo relevante que es la polinización, pues no solamente para la existencia de millares y millares de especies de plantas, de las cuales más o menos, de manera mayor o menor, dependemos, sino también de las propias plantas de cultivo. Los cultivos más rentables dependen, la mayor parte de ellos, de la polinización. Se han hecho estimaciones en Europa del coste, del valor económico de la polinización y superan los 20.000 millones de euros anuales. El uso de pesticidas no solamente no acaba con las plagas, que se hacen resistentes, sino que acaba con los enemigos naturales de las plagas. Con lo cual, ¿qué es lo que surgen? Plagas secundarias. Animales que antes no eran plaga porque estaban controlados por otros organismos, al utilizar los pesticidas, estos animales que no eran plagas se convierten en plaga y de nuevo hay que echar pesticidas. Se alega que para dar de comer a la humanidad hace falta que la agricultura sea extraordinariamente productiva y que la agricultura ecológica no es productiva. Es mentira. Hay informes de las Naciones Unidas que no es que digan que la agricultura ecológica puede alimentar a la humanidad, es que lo que dicen es que es la única manera de alimentar a la humanidad ante un horizonte de crecimiento poblacional como el que va a producirse. Gracias por ver el video.